De visita ante Muco, el ex candidato de la presidencia, Alfredo Sfer, analizó el mapa político en un año marcado por las elecciones presidenciales y el surgimiento del Frente Amplio como tercera fuerza política. Es muy importante que haya una tercera fuerza política en el país. Quiero dejar eso absolutamente claro. Yo he venido luchando por esto por muchos, muchos años, de que haya algo más que el duopolio. Sin embargo, yo creo que es sumamente importante decirlo, de que esto no puede ser más izquierda o menos derecha. Yo creo que eso no es la tercera fuerza del país. La tercera fuerza del país es algo nuevo, un modelo nuevo. El ex funcionario del Banco Mundial, invitado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera, también se refirió a los dos candidatos con menor trayectoria política, los que permitirán situar nuevos temas en el tapete durante estas elecciones. Absolutamente. Yo creo que es un fenómeno muy positivo de que haya mucha gente que entre a la política y que dé como aire nuevo a la política. Pero yo creo que hay que ir siempre más allá. ¿Qué forma de liderazgo necesitamos hoy día en el país para lograr gobernabilidad? Porque la política uno se mete para gobernar. No es simplemente para presentar, no es simplemente para reclamar, no es simplemente para exigir, sino también para gobernar. Y creo que nosotros necesitamos como país tener una discusión sólida de quién puede hacer gobierno. Porque de alguna manera, si uno va a llegar a la moneda, tiene que tener la capacidad de gobernar con todos. El economista durante su visita realizó una charla a estudiantes de ingeniería de la Casa de Estudios, en la que analizó distintas situaciones contingentes del país. Me pareció extraordinario estar aquí. Fui invitado por el Centro de Alumnos de la Escuela de Ingeniería. Tuve conversaciones con el decano, tuve conversaciones de ingeniería, con el director del Instituto de Medio Ambiente, con muchos profesores y estudiantes. Y creo que la Universidad de la Frontera podría ser la universidad líder en términos de este cambio metodológico, paradigmático, de un modelo neoliberal que está destruyendo al planeta, hacia un modelo de desarrollo sostenible con una ciudadanía empoderada. Las actividades de Alfredo Sfer en la Universidad de la Frontera finalizaron con la plantación de un árbol, como símbolo del cambio de visión que tendrán los estudiantes de ingeniería de la Casa de Estudios.